Así que si usted va próximamente a visitar la Basílica de Zapopan, pues quédese con la imagen porque ya están listos los cambios que se van a realizar en el Centro Histórico. Estamos con el maestro Jaime Prieto Pérez. Maestro, a ver, yo lo que me preocupa siempre es lo que las personas que tienen vivienda allí, ¿ustedes ya platicaron al respecto con ellos? A las viviendas no se van a perjudicar, por el contrario, se va a mejorar. El rescate de esta zona significa que vamos a tener un espacio con mucha mayor seguridad, iluminación, limpieza, arreglo, porque va a ser una transformación de fondo, no solamente va a ser limpiar fachadas a los propietarios de viviendas en el centro de Zapopan, ni se les va a desplazar tampoco, ellos van a poder vivir y convivir con el centro, es un centro diseñado para la gente, ni para los automovilistas, ni para nadie, es un traje a la medida para los ciudadanos, para la convivencia de los ciudadanos. Por eso decía que vamos a conectar con una serie de andadores ecológicos, desde Plaza Patria, Las Colomos, vamos a la zona de andares, vamos a, el proyecto está a partir de la Lienzo Charro, la Generala, o sea, ese es un parque temático que está proyectado. Por otro lado, la Colonia Constitución, a partir del centro cultural que se va a construir ahí, que ya tenemos el recurso para él, se va a conectar con la Seattle, por Avenida San Jorge, se va a conectar con el Centro Cultural Universitario, con la curva, el espacio de la curva donde habrá edificios administrativos, pero también está el estado de atletismo, o sea, y ahí el Centro Cultural Universitario, que es un, 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 una gran ancla, vamos, que estará en esa zona, en donde estaremos interconectando, que alguna persona puede caminar desde Los Colomos, si lo gusta, venirse caminando hasta el Centro Cultural. Ahora, ¿y habrá zonas verdes? Claro. De repente, luego, en esto de la, de en pos de la tecnología y del avance, pues se pierden muchas áreas verdes. No, es rescatar las zonas verdes, las áreas verdes, las áreas peatonales. Por eso, inclusive, en el, en el proyecto está, está diseñado que Avenida Prolongación Américas sea subterránea, que la avenida también de, que viene de Guadalajara y Plaza Patria también será subterránea. Entonces, tenemos un centro donde solamente se tiene contemplado que el externo nada más para, de transporte será el... Ahora, mucha gente podrá decir, esto es para los ricos, nada más. Este, ¿cuál va a ser la vía de transporte? O sea, seguirán las, las mismas, pero vamos a implementar el, el transporte este que tanto ha dicho el presidente Héctor Bielma, que va a ser un transporte colectivo, es el... El tranvía. El tranvía, será un tranvía, será, será la vía que, que se utilice para transporte, pero lo importante es aquí que estaremos rescatando. Y usted que nos está viendo, sepa que, que estaremos en el centro de Zapopan instalando una oficina que, a cargo de la consultoría que nos está asesorando para el rescate del centro histórico, en donde usted va a poder opinar. Usted va a poder decir, a ver, en esta cuadra yo quiero este tipo de bancas, quiero este tipo de árboles, y a todo mundo se le va a escuchar y se va a atender las sugerencias, para que al final hacer un, del proyecto, algo de todos, para que adquiera el valor de pertenencia. O sea, no es una decisión que ustedes van a tomar, sino la gente va a opinar. Se va a socializar, inclusive los planes parciales de desarrollo, por costumbre, lo hace el ayuntamiento, en obras públicas, y la gente no se entera. Ahora, a partir de la próxima semana, esperemos, durante ocho semanas, va a estar los planes parciales de desarrollo abiertos, para que todo mundo opine, para que todo mundo... Porque luego los ciudadanos dicen, es que no me toman mi opinión. No, esto sí, es algo muy importante, y esperemos que al final del año nosotros tengamos ya una parte de cómo quedará todo el complejo, esperemos que sea por la avenida Hidalgo, a partir de la avenida Juan Pablo II, que es la Aurelis, a la presidencia, al menos, esté ya esa área... El diseño. El diseño, ya, ya, construido para que la gente vea cómo estamos empezando, y cómo puede quedar el centro histórico, aunque no lo terminemos nosotros en este periodo, pero ya quedarán, en los planes parciales de desarrollo, quedarán las bases, las características... ¿Y no tiene miedo esto de que, pues, no era mío y yo no le sigo avanzando? Porque vamos a dejarlo... Pueden venir otras administraciones y modificar los planes parciales, por eso queremos socializarlos, para que el ciudadano, usted que nos está viendo, opine, lo haga suyo y lo defienda, solo así pueden trascender este tipo de proyectos. Y además, vamos a invitar a inversionistas, para que ya una vez definiendo qué tipo de hoteles, qué tipo de negocios, qué tipo de establecimientos pueden estar, qué tipo de vivienda, eso sí, no podrá haber una característica, es que no podrá haber edificios mayores a las torres de la Basílica. Esa es una característica, y solamente estaremos dejando como edificios ancla, la Basílica, la... Presidencia Municipal. Y la Iglesia de San Pedro. A ver, tiene una pregunta Luz María Guzmán, ella es de la colonia de Tabachines, dice, una, ¿por qué hay gasolineras dentro de las plazas como Andares? Esa es una irregularidad que se ha dado, creo que las gasolineras han proliferado en los últimos 12 años en Jalisco, donde vemos una gasolinera casi en cada esquina, es un exceso que se ha caído para autorizar, inclusive Tabachines, y felicito porque Tabachines se han opuesto a una gasolinera, y han logrado hasta el momento que no se abra, pero sí, son giros, son licencias que se han autorizado y que no deberán ser. Inclusive nosotros en Zapopan estamos en un procedimiento para revocar algunas licencias. Creo que estaba hablando esta chica, me dice Luz María Guzmán de Tabachines, que si ya saben cómo va la resolución sobre esto de cuatro, tienen cuatro años, cinco meses peleando sobre una gasolinera. Así es, y estamos nosotros apoyándolas, ya está en proceso, ningún ayuntamiento lo había hecho en serio, nosotros sí lo estamos haciendo, vamos a, ya inició el proceso de revocar, no solo esa, muchas más gasolineras que se autorizaron y que con esto pues vamos a, en algo, a tratar de aliviar esa plaga que se ha generado. ¿Hay este remozamiento de escuelas que están en el centro, dentro de este plan? Todo, todo se va, dentro del plan se va a decir, a determinar las características y en base a eso, todo lo que sea edificio público tendremos que ser nosotros quienes intervengamos para que se mejoren. ¿Cuándo inician esta consulta? Ya vamos a casi terminar para que la gente sepa dónde puede asistir y con quién. La consulta de los planes parciales empezarán a partir de la próxima semana, es en Obras Públicas, donde se va, y ahí es donde podrán estar, estarán participando con nosotros, con los regidores, inclusive con su servidor, que formo parte de la Comisión de Desarrollo Urbano, podrán hacerme llegar sus inquietudes, sus comentarios, sus propuestas y ser el conducto para hacerlo llegar ante la propia, serán finalmente la Comisión de Desarrollo Urbano quienes determinaremos, pero quien nos está organizando la consulta, quien está al frente de ella es la Dirección de Obras Públicas, entonces todo lo haremos llegar a Obras Públicas, y ya en cuanto al proyecto ejecutivo de la plaza, habrá una oficina, creo que ahí frente a la Presidencia Municipal, la idea es limpiar la plaza, y eso esperemos tenerla limpia para el 12 de octubre, ese es un proyecto, esperemos tenerla limpia. Quedamos abiertos la invitación para que en cuanto tengan ya algún avance, pues vengas al programa. Claro que sí, inclusive para tomar las imágenes, para mostrarla y que sepan cómo va a quedar. Gracias, gracias maestro, muy amable. Ceci, ustedes, muchas gracias y estaré con un placer en volver a estar con ustedes. Muy amable, gracias, lo esperamos en la emisión de las 12 y media de la noche y mañana a las 9 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.